Música Música ¡Vlogging, Rachel! ¡Vlogging, vlogging! ¡Vlogging, Rachel! Ok, it's recording. ¡Oh, God! ¡Gorgeous! ¡We just got an incident! ¡On the plane! ¡Let me tell you this now! ¡This is my alcoholic vodka coke! ¡This is Rachel's regular virgin coke! ¡Virgin coke! ¡Yeah, virgin! ¡Y the alcoholic! ¡Oh, right! I thought you were calling it me. ¡And I had my stuff on our tray ¡And I thought I got my alcoholic drink bag! ¡But then she goes to drink hers! ¡And the face! ¡She has her own, she's going home to vomit everything! ¡Oh, no, I'm talking about it! ¡She accidentally took my double vodka drink! ¡And she's officially after having our first drink of vodka! ¡Anywhere! ¡It was my first drink anywhere! ¡Anywhere! ¡Yeah! ¡Awesome! Ah, you violated her in another way! ¡In another way, in more ways than one! ¡In more ways than one! ¡Ah! ¡In more ways than one! ¡Oh, no, I'm talking about it! ¡No, I'm talking about it! ¡Oh, no, I'm talking about it! ¡Avante! ¡In more ways than one! ¡Ah! ¡In more ways than one! Gracias por ver el video. 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 Gracias.